Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a citar y os voy a explicar algunos alimentos que no suben la glucemia. Hoy os voy a hablar de algunos alimentos que no suben la glucemia, es decir, que no van a alterar la curva de insulina. Esto es muy interesante para varios casos, vamos a analizar algunos de ellos. Primero, para aquellas personas que tienen problemas para controlar la glucemia. Prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Nos lo vamos ahí todos en el mismo saquito por ese problema que puede existir a la hora de controlar la glucemia entre horas. Cada uno con sus características particulares, porque evidentemente las personas que utilizan insulina en el tratamiento de su diabetes dependen también de esa insulina y la cantidad de carbohidratos que se incluyan en la dieta. Pero siempre es mejor tener un consumo de insulina más ajustado y reducir los carbohidratos. No al contrario, poner las dosis de insulina en función de los carbohidratos y comer, por ejemplo, todos los días pasta. O sea, ese tratamiento tiene que ir hacia el ajuste entre una cantidad y otra para evitar, por supuesto, también cualquier efecto secundario tanto de la hiperglucemia como del exceso de insulina. Pero bueno, esto nos daría para otros vídeos. Hoy vamos a ir viendo, como os digo, esos alimentos que nos pueden servir de snack, de aperitivo, para tomar entre horas y que no aumentan esa glucemia. ¿Para quién más nos puede interesar? Para personas que siguen, por ejemplo, dietas cetogénicas y que necesitan alimentos que no aumenten la glucemia para evitar esa activación de la insulina. Cuando hablo de activación de la insulina parece, no sé, que es algo que está ahí esperando que comamos algo para actuar. Pues sí, efectivamente, si nosotros consumimos alimentos que contienen glucosa, esa insulina es necesaria para dirigir esa glucosa a nuestras células. Si nosotros no ingerimos alimentos que tengan glucosa, esa insulina estará relajadita en su sitio esperando a que llegue la glucosa. Así que también nos resulta muy interesante para dietas bajas en carbohidratos, dietas cetogénicas. ¿Por qué insisto en esas dietas cetogénicas? Porque hay algunos alimentos que aunque contengan bajo contenido en carbohidratos, podrían de alguna manera activar la síntesis de endógena, nuestro propio cuerpo de glucosa. Y eso serían las proteínas. Pero bueno, esto es un caso aparte que no funciona siempre, es decir, no se activa en condiciones normales. Pero que tenemos que conocerlo, por supuesto. Bueno, vamos con esos alimentos que puedo tomar de aperitivo entre horas y que me van a ayudar a estar más saciado sin activar esa respuesta insulínica. Bueno, en primer lugar tendríamos los frutos secos. Por ejemplo, las nueces, las almendras, los pistachos, el que se os ocurra. Vamos, cualquier tipo de fruto seco tiene un contenido muy bajo, muy bajo en carbohidratos. Nuestro cuerpo apenas lo va a notar y sin embargo tienen un contenido alto en grasa que nos va a resultar también muy saciante. Así que ahí tendríamos un buen alimento para ingerir entre horas. En segundo lugar tendríamos el queso, por ejemplo. Cuanto más curado, mejor resultado nos va a dar porque más utilizado, podríamos decir, están esos carbohidratos de la leche menos disponibles para nuestro organismo. Además, el queso curado nos da mucha sensación de placer activa nuestros receptores cerebrales y nos resulta muy palatable y muy agradable al que le guste el queso, evidentemente. Porque hay personas que esos receptores del placer no se activan con el queso porque les disgusta el sabor y por lo tanto hoy tendríamos que buscar otras opciones. Un alimento, al menos a mí, que me parece maravilloso para tomar entre horas porque además nos estimula la secreción de jugos gástricos, serían, por ejemplo, los encurtidos. Y aquí tendríamos, sobre todo, por su bajito contenido en carbohidratos, los pepinillos. Las cebollas tienen un poquito más de carbohidratos, igual no es suficiente para despertar a la insulina pero los pepinillos contienen menos cantidad y es un aperitivo perfecto que podemos tomar entre horas evitando, como os digo, ese aumento de la glucemia. También tenemos otro alimento que en este caso yo lo recomiendo muchas veces para aquellas personas que ya no es un aperitivo porque es que tengo así un poquito de sensación de hambre sino que pasan muchas horas desde el desayuno, por ejemplo, hasta la comida y necesitan algo un poco más contundente. Si hay un alimento saciante y beneficioso, en este caso para la salud, que nos puede ayudar a controlar la glucemia, nos puede ayudar a controlar el peso, es el huevo. Pero no nos vale cualquier huevo, tienen que ser huevos hervidos, huevos cocidos. De esa manera obtenemos el máximo beneficio en este sentido que os estoy hablando del consumo de huevos. Es muy difícil pasarse de cantidad comiendo huevos cocidos. Sin embargo, a la misma cantidad de huevos, aquí ya sabéis que siempre que cuento esto os reto a que hagáis la prueba, imaginaros que os preparéis unos huevos revueltos, de dos huevos y dos huevos cocidos. Los huevos revueltos os los vais a comer sin enteraros. Los huevos cocidos, el segundo, igual ya nos cuesta un poquito más comerlo o terminarlo. Si aumentamos la cantidad de huevos, evidentemente nos va a costar muy poco comerlos en revuelto, nos va a costar mucho comerlos cocidos. Así que ahí tenemos también un muy buen recurso. Si queremos mezclar el huevo con algo que le dé más palatabilidad, ¿con qué lo podemos hacer? Con aguacate, por ejemplo, que le va a aumentar la fracción grasa y que también resulta muy muy saciante. Y el aguacate tampoco nos va a aumentar la glucemia después de comerlo. Evidentemente hemos repasado ya varios alimentos con los cuales podemos hacer combinaciones. He empezado hablando un poco de comer entre horas, evitar esos picos de glucosa, pero realmente si lo que queremos es preparar una comida que no nos aumente la glucemia, pues ahora tenemos una buena ensalada de huevo, aguacate y pepinillo. Y de segundo plato, ¿qué ponemos? Pues por ejemplo un pescado, un pescado blanco, un pescado azul, que nos ayuda a mantenernos con esa glucemia prácticamente intacta. Si os habéis fijado, hasta aquí, hasta donde hemos ido citando, excepto el pescado, que es el alimento que he dicho en último lugar, todos son alimentos considerados ricos en grasa. Bueno, menos uno, pepino, por ejemplo, que es una de las verduras que contiene menor cantidad de carbohidratos en su composición. Y ahí lo que aumentaría sería sobre todo la cantidad de agua. Olvidaros en el caso de querer controlar la glucemia, por ejemplo, de las frutas. Y también de muchas verduras, porque cuando las verduras las tomamos en combinación con otros alimentos, podríamos controlar más fácilmente esa glucemia, con otros alimentos, por ejemplo, ricos en grasa o alimentos proteicos. Controlamos esa absorción de los poquitos carbohidratos que tengan. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de verduras o de vegetales, ahí es el mundo amplio de los vegetales. Y no todos tienen el mismo efecto en relación a la glucemia. Efecto similar al pepino, es decir, muy bajito los carbohidratos, podríamos decir el apio. Y los calabacines, por ejemplo, que serían las verduras que tienen un contenido más bajo de carbohidratos. Ya me estoy yendo, no solo a ese entre horas, porque el calabacín entre horas, evidentemente, no nos lo vamos a tomar. Pero sí lo podríamos utilizar para evitar el aumento de la glucemia en la comida. Y os voy a decir una receta que seguro que no habéis probado y que os va a encantar. Que os la he enseñado ya a preparar. Sería un carpaccio de calabacín con queso parmesano, nueces y una buena chorretada de aceite de oliva. Un plato que no va a hacer aumentar la glucemia pospandrial. ¿Qué es eso de pospandrial? Bueno, los que os medís la glucemia creo que ya lo sabréis. Pero la mayoría de las personas puede ser que no. Es cuando tomamos las medidas de los niveles de glucosa en sangre. O sea, lo que se denomina glucemia. Después de haber ingerido los alimentos para ver cómo responde nuestro propio cuerpo. Son medidas habituales en personas que tienen diabetes. Pero que el resto de las personas cuando nos hacen un análisis de glucemia normalmente lo hacemos en ayunas. Primera hora de la mañana cuando vamos a hacer una analítica. Los valores son distintos. Los valores de glucemia en ayunas son totalmente distintos a los de glucemia después de comer. Y claro, hay que ir controlando un poquito cómo se altera nuestra insulina en relación a ese aumento de la glucemia. Después de la ingesta de los alimentos. Igual echáis en falta algún tipo de alimento que no os he dicho y que generalmente se asocia al no aumento de la glucemia. Que serían, por ejemplo, los alimentos proteicos como la carne. Os he citado el pescado, pero es que el pescado es un alimento un poquito peculiar en relación a las proteínas. Porque se digiere muy fácil, muy rápido y la verdad es que solemos consumir menos cantidades. Cuando hablamos de carne, sobre todo de personas que aumentan excesivamente el consumo de carne relacionado o pensando que de esa manera controlan mejor la glucemia. Pero son personas que anteriormente tienen resistencia a la insulina. Cuidado porque ese consumo de carne puede mantener esos niveles de glucemia elevados y no conseguir bajarlos fácilmente. Tendríamos que hacer unas estrategias dietéticas de cambio para conseguir controlar la insulina. Y después ya no aparecerían problemas con las proteínas o en este caso, por ejemplo, con la carne. Es decir, aquellas personas que no tienen problemas con la glucosa en sangre tampoco lo van a tener cuando consuman carne. Es decir, son casos específicos. Yo os estoy dando recursos para aquellas personas que tienen, bueno, vamos a decir, un mal control de la glucosa en sangre de manera más o menos habitual. Así que son casos especiales. Evidentemente que todos los podemos utilizar porque si no alteramos la glucemia, es decir, si no se eleva cuando consumimos algo entre horas, el hambre se controla mucho mejor y eso es algo que nos pasa a todos. Si yo tengo un poquito de hambre entre horas y me como un pastel, me muero de hambre al cabo de media hora porque mi cerebro detecta la glucosa, quiere más y entonces me va a pedir continuamente que siga comiendo alimentos ricos en glucosa o en hidratos de carbono. Así que bueno, espero que este vídeo sea de ayuda y por supuesto que le deis al like. Espero por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y seguir viéndos a todos en los próximos vídeos.